Doctor, doctor, me cantan las axilas, ¿qué hago? Al psiquiatra, señor psiquiatra, señora psiquiatra, usted, usted, vengo, venga. De allí iré yo para decirle que, no me acuerdo que mi papá sabe, que me huelen, me canta en los chobancos. Digo, ya me huelen, no lo eres normal, ¿no? Pero que te canta el cuerpo, que demonios es esto, me canta. Sí, hacerte que coincide, que da asco, que te huela de asco, tío, es como una cosa así, un completo. Siempre tienen hechos a medida, ¿verdad? El asqueroso tiene cara de gilipollas, huele mal, para ti. Entre los gilipollas están cantaos, se huelen muy bien los unos a los otros. Pero tú y yo nos entendemos, tenemos aquí esto que le das un botón y sale una espada mágica y jugamos aquí a matar a mi padre. ¡Soy tu padre! Y me recibes de estas maneras, papá. Después de tantos años venía yo aquí diciendo, papá, papá, te voy a comprar un traje blanco, hombre. ¿Para qué entres así más en concordancia con la nave? Que por fuera es gris, pero por dentro es blanca. Los pesillos son blancos, las puertas son blancas. Nuestro careto es casi blanco, casi siempre. Pero yo no te quería dejar aquí hablando con Star Wars, la verdad. Me fui más por el Señor de los Anillos y corrí para un lado para escapar. Y luego con todas estas telenovelas y videoconsolas y cosas en casa, yo creo que estábamos hablando del Padre, de la espada, del Hijo, Espíritu Santo. Yo también, me he hecho cura, me he hecho papa, toma castaña. Y como soy papa, voy a decir cosas progres a ver si me matan. Venga, este es un juego, ¿sabes? Ese es el programa. Ya, yo solo repetía para ver si... No, no, o sea, aquí no se repite. Voy a repetir yo, como si no me llegara conmigo. Yo, de hecho, o sea, yo cuando hablo soy una repetición, porque esto ya está por dentro, ¿no? Yo lo quito, pero yo ya lo conocía. Al sacar el tapón del corazón, se nota una gran diferencia. Es como que fluyen los sentimientos, ¿sabes? Fluyen, ríos, bueno, de todo, de todo. ¡Hostia, mamá! ¿Qué pasa, chamala? ¿Cómo has cambiado, eh? Si estoy muy vieja, pues hablas como si fueras joven. Sí, es que yo paso de hablar en plan viejo. ¿Por qué no? Porque tengo 250 años. Mamá, ¿ves doble? Ah, sí, 125. Bueno, y eso con exageración. Ya, ya, vas a estar corrigiéndome todo el tiempo. Vas a decir tu mamá ahora, ¿verdad? Vas a estar corrigiéndome todo el tiempo. Me cago, me cago. Eso es cosa tuya, ¿eh? Yo no lo he pronunciado. Yo voy al cielo directo. Y directivo también. Acabo de apropiarme del arma que me convertirá en presidente de esta empresa. Y nunca más tendré la boca seca. Porque hay dolores que te pueden indicar peligros y que te hacen prestar atención a algo. Pero hay dolores que... ¿Qué cojones estoy ganando yo con este puto dolor de cabeza? Estoy aprendiendo mucho, ¿sabes? Es bueno, ¿verdad? Se lo echamos al café. Bueno, al café no, al zumo. Se lo echamos al zumo. Yo, yo, yo si soy sordo. Pues vaya, no se nota, no se nota. Tú no lo notas. Tienes una percepción distorsionada. O simplemente incapaz de darse cuenta de todas estas cosas que te hacen decir cosas, entender las cosas de una manera que no es la mía. Hay gente que hace pequeños ayunos. Hay gente que come mucho un día. Y yo hago huelga de hambre un día que me olvido de comer. Igual empiezo a comer a una, ¿sabes? En vez de empezar a comer a las siete y cuarto. Que yo me levanto muy temprano. Solo para comer. Y luego me vuelvo a dormir. Y así aprovecho el día, ¿sabes? Y luego me levanto a las nueve, a las once, a la una.